El fin del verano enfría el mercado laboral, sube el paro en Navarra y lo hacen 227 personas, donde más se nota es en el sector servicios. Desde el Ejecutivo aseguran que los datos muestran una situación más positiva que negativa y como ejemplo, los más de 9.000 contratos indefinidos con los que terminó septiembre. ¿Qué tal? Buenas tardes, ya lo ven, una doble lectura en un mes en el que de nuevo las mujeres y los jóvenes son a quienes más les cuesta encontrar trabajo. Estoy buscando trabajo. Ahora de hecho voy a una entrevista de trabajo. Pues yo creo que está bastante complicado. Estoy trabajando en una empresa de mi familia. Y continúa abierto el debate fiscal. Chivi te asegura que no va a entrar en una competición de rebaja de impuestos. Crea además que en la comunidad foral no se aplicará el impuesto que prepara el gobierno central para grandes fortunas, porque en Navarra ya cuenta con el impuesto al patrimonio. A nivel nacional, PSOE y Unidas Podemos han llegado finalmente a un acuerdo para la redacción de los próximos presupuestos generales del Estado. Ayer había todavía algunos flecos pendientes, pero hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el pacto. Nos vamos hasta Moncloa. ¿Qué incluye este pacto? Carla Martín, cuéntanos. Incluye, por ejemplo, una mejora del paro que afectará hasta 300.000 desempleados. Era una demanda de la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que tras unas largas negociaciones consiguió cerrar el pacto con el Partido Socialista ayer por la noche. Bueno, enseguida volvemos hasta allí. Atención a esta historia porque siguen sin aparecer 12 obras del patrimonio de la UMNA. Son algunas de las que van a ver y están en paradero desconocido. El rector de la universidad ha reconocido algunos fallos, pero también ha asegurado que ha habido protocolos. Ha tenido que dar explicaciones hoy en el Parlamento. Y hasta ahora estamos muy pendientes de la reunión que mantiene la dirección y los representantes de los trabajadores de Siemens Gamesa en Navarra. El objetivo es conocer el alcance que va a tener en nuestra comunidad la decisión de la compañía de recortar plantilla. Y hoy se ha presentado el programa Innova Local de Fundación La Caixa y Fundación Caja Navarra, destinado a localidades de menos de 8.000 habitantes que destinará además 500.000 euros a proyectos que fortalezcan el ámbito rural. Y tras la pandemia aumentan los casos de enfermedades de transmisión sexual en todos los países del mundo, también en España y aquí en Navarra, donde los contagios de clamidia se han triplicado desde el año 2016. Salud ha lanzado este vídeo para fomentar el uso del preservativo entre la población más joven. Y en deportes quedan apenas una semana para que se dispute el amistoso entre España y Estados Unidos en el Sadar. Se han vendido alrededor de 7.000 entradas, mientras que la selección prepara ya este encuentro y otro anterior ante Suecia en Las Rozas, entre las integrantes dos navarras, Maite Oroz y Ane Azcona. ¡Gracias!